Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera, tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos tu cuerpo o la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí Olvídala Olvídala Jason Pérez En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos tu cuerpo o la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí 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 Gracias.